Hola, buenas noches, Tony. ¿Me escuchas bien? Claro, claro y conciso. Buenas noches, buenas noches. Qué gusto estar hoy, jueves 12 de enero 2023, empezando con estas actividades de compartir información a todas las personas interesadas para que vayan entendiendo qué significa la salud, qué significan conceptos interesantes, como siempre digo, para que con esta información tengan capacidad de tomar decisiones y no seguir indicaciones. ¿Cómo estás, Tony? ¿Qué tal? Bien, bien, Marco. Estaba esperando para ya absolver algunas dudas respecto a este tema importante de inflamación y sistema inmune. Estaba dando algunas pautas de la clasificación de inflamación que estaba viéndolo como que hay una inflamación aguda y una inflamación crónica. La inflamación aguda como una respuesta propia de nuestro cuerpo hacia una situación, una gente que nos daña y que genera reparación. De ese tipo de inflamación me parece que no vamos a tocar el tema, sino más que todo de la inflamación crónica. Así es, correcto. Bueno, gracias por ya empezar con la información, ¿no? A mí me gusta y me gustaría que nos quedemos con la sensación o el conocimiento correcto, ¿no? Siempre hemos abordado la inflamación como algo negativo, ¿cierto? Y eso creo que es importante que lo solidifiquemos, ¿no? Tony, tú que eres médico internista, que tienes una amplia experiencia en enfermedades autoinmunes, realmente la inflamación es algo negativo. Quiero que compartamos esta información con todos los que se están conectando ya poquito a poquito y quieren escuchar cosas importantes, ¿no? ¿La inflamación es algo negativo o en realidad es algo positivo? Correcto, sí. Lo que siempre menciono a los pacientes, ¿no? El problema radica en la persistencia, ¿no? En la persistencia del estímulo. Es decir, cuando hay un grado de inflamación, esta tiene características de poder reparar, aliviar, evitar ciertas noxas, combatir principalmente a ciertos agentes, puede ser infecciosos, agentes que están produciéndose dentro del cuerpo, tipo tumores, por ejemplo. Eso es trascendente, ¿no? Yo quiero quedarme un poquito para eso, que la inflamación es un mecanismo biológico no específico del ser humano, sino de todos los seres biológicos, con lo cual en este proceso el resultado final es la reparación. Como bien dices, pues tú estás manifestando y quiero que lo vuelvas a repetir, el cuerpo en su día a día recibe muchas situaciones que pueden dañarlo, pero la inflamación es el proceso por el cual el cuerpo consigue repararse y como una máquina perfecta continúa viviendo, funcionando bien, ¿no? Correcto. Entonces, en descubrir cómo reparar es donde genera ciertos estímulos para producción de ciertos elementos, tipo citoquinas, que son sustancias fundamentales para generar este proceso inflamatorio. El asunto es cuando se descontrola la inflamación, ese es otro tópico, digamos, pero la inflamación per se es una respuesta que, si es bien controlada, puede beneficiar, ¿no? Exacto. Entonces, ahí el concepto también importante es que la inflamación debe ser un fenómeno corto. Es una situación temporal en lo cual el cuerpo necesita tiempo, espacio, insumos, todo un ejército al que llamamos sistema inmune, gobernado por células, citoquinas, y una serie de sustancias que activan, pues, que llegue más circulación, que haya más líquido en esa zona, pero es un periodo que tiene un comienzo y un final. Y esa inflamación es la reparativa. Cuando esta situación no se apaga o continúa, le damos un nombre que se llama inflamación crónica. ¿Y cuál es la relevancia de la inflamación crónica actualmente en las enfermedades que cada vez son más y cada vez son más presentes en el día a día en nuestros pacientes, ¿no? Correcto. La inflamación crónica va a ser un daño, una injuria a todo nivel del cuerpo, en realidad, ¿no? Esta inflamación crónica puede ser a nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel coronario, ¿no? A nivel de lo que es enfermedades endocrinas tipo diabetes, la resistencia a la insulina, a nivel metabólico con la formación de placas ateromatosas para lo que es el síndrome coronario o lo que llamamos infarto de corazón, ¿no? También como propiciador de ciertas enfermedades, como enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tomar cierta postura, ¿no? Y cambios que nos benefician para evitar esa constante NOXA también, ¿no? Así es, ¿no? Qué bueno que manifiestas y has dicho, pues, esta gama grandísima de problemas de salud que hoy por hoy llamamos enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles, ¿no? Que van desde cosas tan difíciles de entender como la fibromialgia, la migraña, hasta procesos muy severos como el cáncer, como las enfermedades autoinmunes. Y todas ellas tienen como eje central de su aparición, es decir, el eje central de la pérdida de la salud, una inflamación crónica que va generando el daño, el cuerpo se va incendiando, se va dañando y va manifestando síntomas. Y se expresa ya con un nombre de una enfermedad que en la medicina, de acuerdo a lo que vamos encontrando en los exámenes y clínicas, ya le damos un nombre, ¿no? Entonces, sí creo que es importante, Tony, que recalquemos un poquito, además de entender de que vamos a hablar de inflamación crónica, hablar de por qué esta inflamación se vuelve crónica, ¿no? ¿Qué hace? Correcto. Que, ok, este proceso que se debió apagar en corto tiempo, no se llegue a apagar. Claro, ¿cuáles son los estímulos ambientales que están perpetuando esta inflamación, y entonces, de repente, estos estímulos están muy cercanos a nosotros, ¿no? Es como un enemigo silencioso que lo tenemos y no nos damos cuenta. Y como enemigo silencioso, de repente, abarcamos desde lo que comemos, por ejemplo. A veces no nos damos cuenta, y desde lo que comemos, o de los estímulos ambientales a los cuales estamos expuestos, ya sea el estrés, situaciones que no se manejan, tabaquismo, alcohol, por ejemplo, son estímulos que, si son constantes, pueden propiciar una inflamación crónica en contra de nuestra salud. Sí, yo he armado un esquema que definitivamente es más académico y más práctico para que la gente lo entienda, de por qué la inflamación, esta inflamación aguda, no consigue reparar y pasa a ser una inflamación crónica, ¿no? Y ahí me gustaría contártelo para que me des tu opinión y afinar un poquito esto y enriquecerlo sobre todo, ¿no? La inflamación es el esfuerzo del cuerpo por repararse. Para poder repararnos, así como cuando, por ejemplo, vivimos en nuestra casa y se cae una pared, hay varias condiciones para que la reparación se dé, ¿no? La primera es que tengamos la información de que la pared se cayó, ¿no? Imagínate que tú no tengas la costumbre de hacer una revisión en tu casa y no te enteras, ¿no? O la persona que se encarga de ayudarte en la casa no te avisa que se cayó esa pared, ¿no? Entonces no recibiste la información o en su defecto no la escuchaste, por lo tanto, si no escuchas esa información de que algo se ha inflamado y no le haces caso, no se permite la reparación, ¿no? Entonces el primer concepto para que la inflamación se perpetúe o el daño se perpetúe es que no escuchemos el mensaje de que algo se ha inflamado. Y ahí va un poco en nuestra noción de conciencia, ¿no? ¿Me duele el hombro? Ah, seguro, pues este, ayer algún movimiento raro he hecho. O me duele la espalda, sí, seguro ayer me agaché, ¿no? Entonces dejamos de escuchar y justificamos lo que estamos sintiendo y perdemos esa conexión con el mensaje del cuerpo que nos está avisando y no lo escuchamos, ¿no? El segundo punto importante es que cuando la inflamación aparece, priorizamos otras cosas, ¿no? Es decir, oye, pucha, no me estoy sintiendo bien, pero no tengo que ir a trabajar, ¿no? O se me ha hinchado la rodilla, pero ¿sabes qué? Soy tan apasionado al fútbol que quiero jugar el partido de fútbol, ¿no? Entonces cuando a pesar de escucharlo, tomamos una decisión equivocada, ¿no? Y seguimos adelante y no entendemos que la inflamación o estos síntomas nos dicen, oye, para, repárate y después continúa, ¿no? Como un auto de carrera que va a toda velocidad y le dicen, oye, cambia de combustible porque cambia de llantas, porque te vas a quedar sin llantas. Y el piloto de vehemente no cambia y se queda efectivamente faltándole dos vueltas y pierde la carrera. Entonces el primer sustrato es saber recibir la información, saber escucharla y con esa información hacer y dejar que el cuerpo se repare. Entonces ese es mi primer punto para saber, si yo no escucho, paso a tener inflamación crónica. El segundo punto, y ahí quiero que tú hables un poco más que yo, es el disbalance del sistema inmune, ¿no? El sistema inmune es un sistema maravilloso, hecho para reparar permanentemente, no solo reparar, sino generar un proceso de mantenimiento, ¿no? Sabemos que si un cartílago se daña, viene una célula, destruye un poquito ese cartílago y después viene otra célula y repara ese cartílago y ese equilibrio de mantenimiento hace que esto se establezca, ¿no? Entonces ahí hablamos de los linfocitos TH1, TH2, uno es el reparador, otro es el destructor y que eso está regulado por una serie de sustancias y vitaminas. Ahí hablamos un poquito en ese desequilibrio de ese sistema de reparación que se llama sistema inmune y que de alguna manera se confunde, se desestabiliza, se desequilibra. ¿Cómo es eso? Correcto, el sistema inmune es como que nuestro centro de seguridad, ¿no? Es el que estamos monitorizando a todo nivel y tiene todo un conjunto y gama de elementos que está en todo el cuerpo, viendo y reparando y buscando y vigilando principalmente, lo vigila y la forma en que nos avisen que ya algo está activándose a nivel del sistema inmune es la formación de ciertos, por ejemplo, cuando sentimos ciertas adenopatías o ganglios, ¿no? Es una manera de que ya el sistema inmune está activándose, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una infección a nivel de la boca, uno empieza a tener, por ejemplo, algún ganglio en la zona cervical, cuando hay inflamación en las zonas del tórax, en la zona axilar, cuando hay por debajo del abdomen, en la zona inguinal, es donde empieza a haber cierta reactividad. Es una reactividad propia, sana, digamos, del cuerpo, que está dando cierta información. Entonces, el sistema inmune lo clasificamos dentro de ciertas respuestas, ¿no? Hay una primera respuesta, que es por parte de los eutrófilos, digamos, que es el sistema inmune innato, ¿no? Es la primera defensa. Es aquellos que se encargan de defender en forma un poquito más aguerrida, por así decirlo. Después pasa a nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de inteligencia, ¿no? Que tiene que ver más ya con nuestros linfocitos, la formación de anticuerpos, ¿no? Ese es nuestro sistema de inteligencia, y en el cual se van a fabricar los misiles, pues, ¿no? Que son los que se encargan de generar la respuesta ya más detallada a esto. En la inflamación tiene que ver mucho ambas cosas, ¿no? Tiene que ver la información de los macrófagos, que recepcionan a aquellos agentes nocivos, y los linfocitos, que son los que se encargan de ver esta información y responder adecuadamente. Cuando hay una respuesta exagerada es donde tenemos que tener cierta preponderancia de control, cierta observación, ¿no? La inflamación crónica va a degenerar en una hiperrespuesta o una activación de mayor energía, por así decirlo, de parte de los linfocitos. Eso ya no es bueno, ¿no? Eso ya genera daño colateral. Es un daño colateral cuando ya la inflamación crónica genera una respuesta constante por parte de los linfocitos. Lo que sucede en sí, y nos dicen los libros de literatura, es que ahí hay una activación constante del interferón beta, por ejemplo, que hace que se perpetúe una respuesta por parte de los linfocitos. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que actuar ya cuando esa respuesta termina siendo más exagerada. Exacto. Entonces, hay, como dices tú, pues un sistema integrado donde hay una primera respuesta, una respuesta natural, donde están los neutrófilos, los natural killers, que básicamente activan o actúan frente a específicos agentes que nos invaden. Están las interloquinas, este sistema ya inteligente, que ya no ataca a lo que sea extraño, sino ataca específicamente a lo que el sistema inmune detecta y va, ¿no? Es un sistema mucho más inteligente. Este sistema debe estar regulado, ¿no? Esta regulación está determinada por algunos factores, ¿no? Por ejemplo, he leído mucho en los últimos tiempos sobre la vitamina D, ¿no? Las células de defensa tienen receptores de vitamina D que con niveles correctos generan una capacitación y una estabilidad del sistema inmune, ¿no? Si tenemos vitamina D baja, ese sistema inmune responde inadecuadamente, ¿no? Y ese tipo de cosas hacen que el sistema inmune esté equilibrado, ¿no? El estrés es tal vez el nerón del sistema inflamatorio, ¿no? El que prende el fuego, ¿no? Hoy por hoy, tú que ves enfermedades autoinmunes y el efecto que tiene el estrés en las enfermedades autoinmunes es tremendo e innegable, ¿no? Sí, claro. ¿Qué opinas de este tipo de factor activador del sistema inmune, no? Ya se ha visto, ¿no? Que con aquellos pacientes, por ejemplo, con lupus, en los cuales se propició que la carga de estrés se disminuya con ciertos eventos, ya sea tipo yoga, tipo situaciones que le permitan meditar, ¿no? Hace que esa carga de estrés disminuya y, por ende, la actividad de esta enfermedad se vaya apagando gradualmente, ¿no? Sí, hay muchos estudios que han medido TNF-alfa, interferón, interpleoquina 6 y todas estas citoquinas en meditadores expertos donde a unos lo someten a esa meditación y después miden y ven la caída espectacular de esas citoquinas inflamatorias, ¿no? Eso creo que no hay discusión al respecto, ¿no? Y el estrés como activador de la misma manera, ¿no? Incluso cuando se hizo dos grupos en aquellos pacientes que iban, apuntaban más a esta carga del estrés y buscar medios que alivien esto versus aquellos que no, se vio que aquellos que buscaban ciertos medios de alivio del estrés tenían mejor respuesta al tratamiento, es decir, no llegaba a ser tendencia, a ser refractario hacia ciertos tratamientos, a ciertos terapéuticos. Lo que habla a favor de... Las respuestas a tratamientos convencionales asociados a intervenciones de regulación de estrés o de estado de ánimo son mucho mejores que las respuestas a fármacos o terapéuticas convencionales solo. Entonces, para seguir caminando un poquito, ¿no? Cuando no escuchamos el mensaje, cuando el sistema no le hace caso, es una forma de mantener la inflamación crónica y obviamente derivarnos en alguna enfermedad. El segundo es esta desregulación del sistema inmune que tiene que ver, pues, con este equilibrio de este sistema natural y adquirido, inteligente, para que esto funcione. El tercer punto, Tony, y conversemos un poquito de eso, es cuando el sistema de reparación no tiene los insumos para repararse, ¿no? Yo les explico a mis pacientes, ¿no? Se rompe la pista la Javier Prado, ¿no? El sistema inmune, que es el sistema de reparación, nadie le avisa, como lamentablemente funciona el Perú, y el hueco dura mucho tiempo. Esa es inflamación crónica, ¿no? Y o en su defecto vienen a repararlo, pero cuando reparan, utilizan insumos no adecuados, ¿no? Los insumos más importantes para la reparación son proteínas y grasas, ¿no? Los omega-3 sabemos que hoy tienen una intervención importantísima en el sistema, ¿no? Y otros insumos proteicos, aminoácidos, que dependen de una buena alimentación y de un buen procesamiento del sistema digestivo. Entonces, un factor de perpetuación de inflamación es la falta de insumos adecuados que vienen de una alimentación y de un procesamiento adecuado en el sistema digestivo, ¿no? Y eso hace de que el cuerpo no pueda repararse y las células de defensa sigan tratando de generar la reparación y comiencen a hacer una reparación inadecuada, como sucede en las enfermedades coronarias y vasculares, probablemente, ¿no? Por los niveles inadecuados de moléculas de colesterol, liberación de interleuquinas y todo esto, ¿no? Entonces, eso para mí es el tercer punto clave para entender de por qué la inflamación se hace crónica, por falta de insumos correctos para el proceso de reparación. Es un tema muy amplio también lo de la inmunonutrición, ¿no? Que a veces no se le da mucha importancia, pero sí, definitivamente los insumos. ¿Qué insumos le damos al cuerpo? Ese concepto es muy rico, delicioso. Que describele un poquito, porque al final como médicos nos podemos entender, pero estamos frente a personas que no son médicos y es interesante tener ese concepto de inmunonutrición. Claro, el tema de inmunonutrición viene a ser de aquellos estrategias en cuanto a la alimentación que pueden propiciar una respuesta inmune adecuada frente a ciertas enfermedades, ya sean neoplásticas, infecciosas, autoinmunes. Y la inmunonutrición se basa en lo que mencionabas, en qué alimentos, qué elementos naturales tenemos disponibles para reforzar a nuestro sistema inmune, para generarle que no tenga una respuesta exagerada, sino una respuesta, pues, de tipo equilibrada. Y hay alimentos que pueden propiciar eso, ya está un poco más estudiado respecto a esto. Hay micronutrientes que también se facilitan esto, desde el omega 3, como mencionaste, desde ciertos micronutrientes tipo selenio, por ejemplo, ¿no? El zinc, magnesio. Y hay ciertos alimentos como la cúrcuma, ¿no? También que es parte de todos estos elementos que propician la inmunonutrición. Excelente. Ese concepto me encanta y creo que con eso hacemos entender de la importancia de que así como existe una inmunonutrición, existe también una nutrición inflamatoria, ¿no? Entonces, el entender de que mucho del conocimiento que hemos adquirido y la alimentación que hoy llevamos, producto de la industria que nos da información incorrecta, sabemos que han satanizado las grasas y eso no es correcto, sobre todo las grasas saludables, hacen de que hoy el tipo de alimentación sea proinflamatoria y lo que debemos buscar es una alimentación antiinflamatoria, ¿no? Que lo has mencionado. Y el cuarto punto, que para mí es trascendental, porque ya tenemos tres puntos, ¿no? El mensaje correcto, el escucharlo. El segundo es el equilibrio del sistema inmuno. El tercero es la inmunonutrición y este balance de nutrientes correctos para repararnos. Y el cuarto punto trascendental es el tiempo. Y a mis pacientes les explico con el mismo ejemplo de la pista, ¿no? Si la pista se rompió, para reparar esa pista tengo que cerrar para que no pasen carros, porque si pasan carros no voy a poder trabajar en eso. Y el cuerpo se repara en reposo, en sueño. Entonces, el tiempo de reparación más importante, mientras dormimos, mientras descansamos, mientras tenemos esos periodos, que no solo es dormir, sino es reparación. Entonces, el sueño para mí es clave también en entender de que si yo no duermo bien, estoy perpetuando un hábito inflamatorio, asociado a lo que mencionaste en un inicio, ¿no? A una serie de cosas que hacemos, comemos mal, tomamos mal, nos autoexigimos en el trabajo, estamos expuestos a noxias ambientales, evidentes como el CO2, el cigarro, o no tan evidentes como los pesticidas en los alimentos, el glifosato, y una serie de cosas que nos han dicho que no hacen daño, pero realmente sí nos afectan, ¿no? Sí, definitivamente. Y es parte incluso de los pilares de la salud, ¿no? El sueño termina siendo fundamental en este aspecto, porque también un buen sueño regula también a nivel de nuestro sistema inmune y lo fortalece, ¿no? Está muy asociado que un sueño adecuado puede generar mayores beneficios, ¿no? Entonces, hay que ver eso, que es un tema también que debemos propiciar. Entonces, integrar todo eso, lo que estamos mencionando, ¿no? Desde la buena alimentación, buen sueño, la actividad física también, yo creo que es parte de este complejo de sistema inmune, incluso. Exacto. Ok, Tony, creo que hemos abarcado un poquito el concepto de inflamación. Ahora, sí me gustaría hacer llegar cómo la gente detecta que está inflamada, ¿no? O sea, ¿cuáles son los síntomas de inflamación? Síntomas evidentes, de que definitivamente, pues, cuando vas al médico te va a decir, sí, pues, estás inflamado. Pero hay síntomas más sutiles y que nos permiten a nosotros, ya como médicos, que estamos en esta vida funcional, entender de que existe una inflamación de alto grado, que es la fácil de detectar, ¿no? Que es la primera que nos enseñan y existen exámenes para eso. Pero existe una inflamación de bajo grado que durante mucho tiempo, y tú seguro has tenido pacientes que vienen con muchos síntomas y sus exámenes salen normales, ¿no? Y durante mucho tiempo les decimos, oye, está todo normal, no tienes nada. Pero no es que no tengas nada, sino que tienes una inflamación que todavía no determina marcadores en sangre, pero sí hay inflamación, ¿no? Un ejemplo, y tú que te dedicas a las enfermedades autoinmunes, es la artritis reumatoidea seronegativa, ¿no? Correcto. Entonces, sí me gustaría hablar de los síntomas y diferenciar esta inflamación de alto grado y de bajo grado. Correcto. Sí, hay síntomas de asolapamiento que se le denomina, ¿no? Que son, pasan inadvertidos a veces, ¿no? Pasan inadvertidos no por el paciente, sino por nosotros, que los menospreciamos. Ahí hay que decir la verdad, ¿no? El paciente lo siente, te lo dice, pero nosotros lo menospreciamos. Ahí es mea culpa de los médicos. Por ejemplo, como la, este, el estado de la anedonia. Es eso. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es la anedonia? Esta sensación de no querer hacer alguna actividad, de no tener emociones, por así decirlo, ¿no? De no emocionarse con lo que hace. Es decir, está como que en un estado de aburrimiento, por así decirlo. Es un síntomas. Síntomas de inflamación, sutil. Es un síntoma, sí. Sí, es un tipo que, por ejemplo, hacía mucho deporte y después ya no le llama la atención. No quiere estar, digamos, en su departamento, estar echado, ¿no? La fatiga. Yo te lanzo otro síntoma, la fatiga. La fatiga, definitivamente. La fatiga es algo que obviamos mucho, obviamos mucho. Sí, yo te lanzo otro síntoma, está dentro de ese complejo, la fatiga, la anedonia, ¿no? Esa sensación de inflamación y que las mujeres te dicen, sí, yo me levanto inflamada porque los anillos no me quedan y cuando van a consulta le ven los dedos y no hay síntomas de inflamación, ¿no? Esa inflamación subclínica en periodos del día, ¿no? Sí, definitivamente, cuando no le hacen caso a ciertos dolores, los dolores del despertar, que le decimos, ¿no? La lumbalgia al despertar, la sensación de rigidez en las mañanas de manos y pies, que durante el día mejoran, ¿no? Pero son síntomas inflamatorios que los médicos cuando vienen al consultorio a veces tenemos la mala costumbre de no hay nada, ¿no? De negar eso porque al final nosotros estamos viendo al paciente en un segundo, ¿no? Claro. Dolores musculares también, ¿no? Nialgias, cervicalgias, neuralgias también son síntomas de inflamación. Si hablamos de... La caída de cabello también, ¿eh? Es una evidencia de inflamación también. Exacto. Muchos lo asumen que sí por déficit y también puede haber déficit de alguna vitamina, de algún nutriente, pero también puede ser parte de esta caída de inflamación crónica. Así es. Y hablamos de neuroinflamación, pues trastorno del ánimo, ¿no? Sensación de depresión, tristeza... Sí, tristeza. Irritabilidad, ¿no? Las personas están más irritables, más intolerantes... Eso sí. Eso sí. Son síntomas de inflamación de bajo grado, ¿no? Sí, sí. La irritabilidad también se pasa desapercibida. No lo van a mencionar. Es muy difícil que un paciente te mencione que está irritado, ¿no? Usualmente cuando van con la pareja o ahí es donde uno detecta de repente, ¿no? Pero no te ha pasado, porque nosotros en el instituto tenemos la hojita clínica, ¿no? Que un paciente viene por algo específico... Sí. ...y cuando llena la hoja está lleno de puntos por todas partes. Sí, detectas muchas cosas más de lo que... Por lo cual, por lo cual viene, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, la inflamación es un cortejo sintomático muy amplio que afecta a todo el cuerpo y el cuerpo en realidad, en este sentido, en esta vida moderna, vive inflamado, vive incendiándose, ¿no? Hasta que ese incendio llega a niveles mayores y aparecen enfermedades, que ya las he mencionado, ¿no? ¿Y qué pruebas? A ver, la gente podría preguntar, ¿no? O sea, clínicamente nosotros tenemos estas herramientas que es este cuestionario y ya con la experticia clínica vamos viendo si es inflamación o qué es... Pero que si una persona pregunta, doctor García, ¿qué pruebas me puedo hacer para saber si tengo inflamación de alto grado o de bajo grado? Pruebas de sangre, por ejemplo. Correcto, ¿no? Lo típico es que siempre, de todas maneras, cuando sospechamos de que hay una inflamación por ahí, que puede estar generando algún daño de algún órgano, la velocidad de sedimentación globular es un marcador importante, diría yo, porque sus valores pueden ser trascendentes, ¿no? Valores más de 100, ya me está hablando de que hay algo muy serio que tengo que tomar Ese es de alto grado, ¿no? De alto grado. De alto grado. Tengo que, que al paciente tengo que hacer un escaneo total, eso ya, y tengo que hacer la semiología, que es la indagación de cualquier aspecto en su cuerpo me pueda decir en dónde, en cuáles y focos. Pero también la velocidad de sedimentación puede elevarse un poquito, en realidad, y nos está diciendo que ya está empezando. Exacto, ¿no? Entonces, esa, esa BCG que muchos médicos dicen, ah, no, no es nada, no te preocupes, ¿no? Porque no existen otros marcadores, es un marcador de inflamación de bajo grado o incluso si está en límites normales con síntomas, ¿no? Está la proteína C reactiva, ¿no? También que es muy útil. El PCR sí, lo uso más en sentido de algo agudo. Lo uso más en sentido, en sentido de algo agudo, algo muy llamativo. Cuando algo lo tengo muy llamativo, algo que el paciente me lo requiere, me sirve, en mi práctica clínica me sirve más el PCR. Yo, cuando es algo más crónico, le doy más, más, más fea al BCG. La BCG. Bueno, en casos de long COVID, el PCR se mantiene alto, la ferritina se mantiene elevada, ¿no? Son marcadores inflamatorios también que nos ayudan a diagnosticar inflamación de alto grado o de bajo grado en menor proporción, ¿no? Ferritina es muy importante. Dentro de los marcadores que no hacemos, porque obviamente no tenemos la costumbre, porque todavía son caros y que se podrían hacer en el futuro, ¿alguna interleuquina que podrías tú, digamos, si no tuvieses el tema de costos, pedir que sería muy útil? Con el COVID aprendimos que la interleucina 6, la interleucina 1, TNS, Alpha, eran unos marcadores de severidad, ¿no? Sí, si es que uno quiere detectar ciertas patologías, pues, interleucina 6 podría ser el marcador, pero termina siendo costoso también, ¿no? Exacto. Y, digamos, hay otras herramientas, imágenes también, ¿no? Cuando hay dudas de inflamación ecografía en articulaciones, resonancia, ¿no? A mí me ha ayudado mucho cuando he hecho resonancias de sacroileitis y columna lumbar para diagnosticar una sacroileitis, la gamografía. Son herramientas que, si bien es cierto, no son de rutina, podrían ayudarnos a detectar inflamaciones subyacentes que nos ayudan a enfocar en cómo tratar a un paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ahí en el aspecto de imágenes también, pues, sí, nos va ayudando parcialmente también, ¿no? Hay algunas imágenes que son un poquito más totales, la tomografía, por ejemplo, ¿no? Pero en cuanto a sangre, si incidimos mucho en eso, también, por ejemplo, la trombocitosis, el número de plaquetas, también es un valor importante también que nos va a ayudar, ¿no? ¿Sabes qué me he dado cuenta? ¿Qué me he dado cuenta? Cuando hay un paciente inflamado de bajo grado, el volumen plaquetario. Volumen plaquetario. ¿No? El volumen plaquetario cuando está incrementado, entendemos que una macropaqueta es una plaqueta joven que se está, digamos, destruyendo plaquetas, entendiendo que la plaqueta es una célula que libera proteínas de reparación, ¿no? Entonces, cuando hay macro plaquetas o hay un incremento del volumen plaquetario, yo lo interpreto como que hay una mayor destrucción de plaquetas porque el cuerpo se está reparando en algún lado, ¿no? Específicamente no lo sabemos, pero algo está sucediendo. Ok. Y cuando la inflamación ya toma un punto específico, comenzamos a darle nombres, ¿no? Justo hay una pregunta ahí de una persona, Marita Sánchez, que hace cuatro años... Hola, Marita. Gracias por presentarnos un poco tu vivencia. Ella llevaba una vida saludable y haciendo actividad física, repentinamente comenzó con mucho dolor muscular y después de más de dos meses le diagnosticaron vasculitis sistémica, ¿no? De pequeños vasos. Entonces, ahí hay un enigma, ¿no? El enigma que dice, oye, mira, yo tenía una vida sana y hacía deporte y me dio vasculitis. ¿Qué puede haber pasado, no? Y esos son los casos que nos empuja un poquito a hablar de cosas, digamos, más todavía poco conocidas, como la microbiota, ¿no? Sí, claro. A veces dentro de esto, de los pilares de la salud, pasamos por alto algo fundamental como la salud digestiva, ¿no? De repente ahí es el propiciador de todo ello, ¿no? Ya habíamos hablado bien de la actividad física, de la calidad del sueño. También habría que ver también aspectos en cuanto a la salud mental también, ¿no? Entonces, todo ese equilibrio de salud digestiva, salud mental, actividad física, el sueño, probablemente por ahí y en salud digestiva mucho lo que es el microbioma que recién se está, digamos, dando la importancia que se debe, debería, debemos enfocarnos también ahí, ¿no? Como si hay un grado de disbiosis o no, qué es lo que va a generar este proceso inflamatorio y per se va en pacientes, en aquellas personas con predisposición a enfermedades autoinmunes, se va a desarrollar la enfermedad autoinmune. No todo. Cuando uno desarrolla una enfermedad autoinmune es porque dentro del cuerpo tienen un chip de predisposición. Hay otros que tienen predisposición. Hay una predisposición genética y obviamente eso puede activar esa inflamación que hay que haber factores como una microbiota proteolítica, una microbiota con defecto de muconutritivas, una falta de butirato, son ya cosas mucho más específicas que pueden silenciosamente, como digo yo, las enfermedades inflamatorias autoinmunes se cocinan en el intestino y se sirven con el estrés, ¿no? O con la parte emocional que tú has manifestado. Entonces, Marita, ahí le decimos, ¿no? Hay muchas otras cosas que ver. Tenemos enfermedades autoinmunes que cuando hemos encontrado en la microbioma, pues, concentraciones altas de mercurio, de arsénico que no se podrían detectar en otras pruebas, que definitivamente es una anoxa, una toxina que mantiene activo al sistema inmune y no lo deja que se apague porque el sistema quiere eliminarlo y de alguna manera busca, ¿no? O otros aspectos como posviral, ¿no? Y hoy con el post-COVID estamos viendo eso, ¿no? Tienes COVID y después de tres o cuatro meses que no se apagó ese sistema inmune, comienzan a aparecer vasculitis, dermatitis y una serie de cosas porque el sistema inmune no tuvo la capacidad de apagarse, ¿no? Por aspectos como los que hemos conversado, ¿no? Claro, sí. Habría que decirles a estos pacientes de enfermedades autoinmunes que hay una predisposición. Es un chip genético con el cual a veces, pues, estímulos ambientales van a generar esta respuesta exagerada, ¿no? Y es establecido incluso porque estos vasculitis se clasifican en mediano, pequeño, grande vaso. Tiene que ver mucho con los toll-light receptors, ¿no? Los toll-light receptor que se adosan en cada peque... Hay toll-light receptos específicos de los pequeños vasos, hay toll-light receptos específicos de mediano, y hay toll-light receptos específicos de grande vaso. ¿Y qué pasa? Que hay patógenos, ¿no? Los DAMS, los famosos DAMS, los famosos PAMS, que tienen cierta predisposición a cada receptor de toll-light. Entonces, hay virus, virus, bacterias, parásitos, que van a generar en personas predispuestas una reacción a nivel de un vaso, y a esa reacción a nivel de un vaso es lo que llamamos vasculitis. Exacto. ¿No? Entonces, ahí también hay otra pregunta, Tony. ¿La inflamación crónica se identifica de manera general o es por órganos? Gracias, Carla, por tu pregunta. Ahí ya la diagnosticaron tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Y la inflamación en general es general. Es general, sí. Es general. Es muy difícil. Cuando ya uno ya detecta la enfermedad, ya busca otros marcadores ya específicos de cada enfermedad. Y lo trascendente es de que aparece una y al año siguiente aparece otra y va manifestándose, ¿no? Entonces, en general, valga la redundancia, la inflamación en general, pero ya cada persona comienza a manifestar síntomas específicos que le damos nombres, ¿no? Del órgano inflamado, tiroiditis, no sé, pues hay hepatitis también virales, autoinmunes, hay osteoartritis. Entonces, ya el nombre específico ya va a depender de qué órgano fue el primero que se inflamó o dio más síntomas, ¿no? El talón de quines que vamos manifestando cada uno. La obesidad misma también es un... Es un estado inflamatorio. Un estado inflamatorio, total, exacto. Y eso puede degenerar en cualquier enfermedad. ¿No? Por eso que ya se le denomina síndrome metabólico también, porque puede generar daño a nivel endocrinológico, como resistencia a la insulina, diabetes, ACV, infarto coronario, ¿no? Entonces, sí, pues, ¿no? Así es. Entonces, hemos hablado, mira, qué bonito. Gracias, Tony, por todo esto de qué es la inflamación aguda, recopilando, qué es la inflamación crónica, por qué la inflamación se perpetúa, ¿no? Qué son los factores que encienden la inflamación, cuáles son los factores que perpetúan la inflamación. Es como decir, ¿cuál fue el fósforo? Y el fósforo puede ser una infección viral, puede ser un estrés mayor, la muerte de un familiar, puede ser una intoxicación. Diferentes factores que encienden. El COVID hoy por hoy que ha dejado muchas secuelas de inflamación que se llama Long COVID. Y los factores perpetuantes que son nuestros hábitos, ¿no? La leña que mantenemos en el día a día con nuestra alimentación, con nuestra falta de sueño, con la falta de ejercicio, con estrés permanente, ¿no? Bueno, este, hay alguna pregunta que te quería hacer, te la traslado. Este, y ya lo mencionaste, pero vale la pena recalcar, ¿no? ¿Qué enfermedades genera la inflamación? Y bueno, reforzarlo, ¿no? Sí, la inflamación, la inflamación crónica, ¿no? Va a degenerar, ¿no? En diversas enfermedades, desde enfermedades metabólicas, desde enfermedades degenerativas. Pongámosle nombres como ejemplos para que la gente entienda, porque metabólicas es como que muy amplio, ¿no? Correcto, sí. Como, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Diabetes meditis tipo 2, lo que es los accidentes cerebrovasculares, infarto cardíaco, ¿no? Incluso lo que es enfermedades aterotrombóticas, ¿no? Lo que genera insuficiencia arterial, puede generar enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, la fibromialgia, migrañas crónicas, ¿no? Este, la obesidad de la misma, enfermedad de Crohn, yo tuve sin número de enfermedades, en realidad, ¿no? Psoriasis, vitíligo, eczemas, vasculitis, dermatitis, uveitis, este, no sé, osteocondritis residivante, asma, bronquitis, EPOC, etcétera, etcétera. En realidad, todas las enfermedades no transmisibles, no transmisibles significa que no te contagiaste por una tifoidea, una brusela, eso no es una enfermedad producida por la inflamación, sino el resto de cosas, ¿no? Exacto, exacto. Ok, bueno, hablado de la inflamación, hay una pregunta que es recurrente y, digamos, ahí te la traslado, pero después creo que voy a dar mi opinión, de la fibromialgia, ¿es causada por la inflamación? La fibromialgia es un tema muy, todavía, que despierta mucho interés, pero ahí es muy misterioso, ¿no? Se está buscando muchos ingredientes de por qué se genera esta fibromialgia, desde los aspectos emocionales, la capacidad de resiliencia de la persona, del estrés, de situaciones de... Yo tengo mi teoría, yo tengo mi teoría. Te la cuento, te la cuento. Lo que sí está claro es que hay un generador en la vida de una persona que va a estimular, ¿no?, una respuesta, ¿no? Y sí debe haber un proceso inflamatorio presente, definitivamente. Hay una capacidad de neurotransmisores que no están bien, no están bien reforzados ahí y yo creo que yo sé a dónde deberíamos apuntar, ¿no? Por supuesto, a la mitocondria, que eso es un tema de parte, ¿no? La fibromialgia es un estatus de inflamación de muy, muy, muy baja inflamación, en la cual el factor más importante para que se dé esta disfunción es una mitocondria disfuncionante que tiene que ver con una carencia, ¿no? Como decía, insumos para repararte. Una carencia de esos insumos en esa mitocondria que no puede generar energía y el cuerpo va teniendo una pérdida de energía que al final no le permite tener un estatus emocional correcto, no le permite tener una reparación de fibra nerviosa pequeña, no le permite tener energía suficiente en la parte muscular que genera ácido láctico, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si lo queremos meter en el saco, también es un estatus de inflamación en este pilar final que es la falta de reparación, por falta de insumos, mal sueño y no escuchar el mensaje. Y el tema que está en el caso de fibromialgia, ¿no? Sí, como la psigenética. Exacto. Que llegan a un estado de fibromialgia por no obedecer a su cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo te pide descanso y no descansas, trabajas en exceso y le vas, y le vas, y le vas, y le vas por motivos X, ¿no? Porque tienes que ganar dinero, porque tienes que sacar adelante a tus hijos, porque te dijeron que tenías que trabajar así. Entonces, tiene que haber un sistema causal en nuestros hábitos, pero llega a una deprivación sustancial de micronutrientes y desgaste. Pero eso es un tema de otro life, pero sí tiene que ver la inflamación ahí también. Bueno, Tony, ¿cómo manejamos nosotros? Tú eres médico internista, yo soy médico internista, hemos trabajado en la medicina convencional durante años, hemos tratado de inflamación en base a medicamentos, desde los aines, corticoides, hasta los últimos moduladores de inflamación, que son los biológicos, ¿no? Que cada uno tiene un target terapéutico en relación a esa cadena de inflamación. Pero esa cadena de inflamación es como que cuando ya se detecta la enfermedad es como ver la catarata, ¿no? Ya cae el agua, ¿no? Y utilizar medicamentos es como parar la catarata, ¿no? ¿Sí? Que lo vas a parar temporalmente, pero si no llegas a solucionar de dónde viene el agua, que es en el riachuelo, río arriba, en la montaña, donde tú tienes que cerrar la puerta para que ese riachuelo no vaya generando la catarata en el transcurrir del avance, el medicamento nos permite calmar el síntoma mientras en medicina funcional solucionamos el inicio, la raíz de esa catarata, ¿no? Entonces, cuéntanos y cuéntales a los que nos están con nosotros cuáles son los pilares fundamentales para nosotros tratar la inflamación y en general tratar todas las enfermedades, porque al final la matriz es la misma, ¿no? Sí, como médico internista, pues aprendimos a ser bomberos, ¿no? A pagar incendios. El punto es que no nos dimos el tiempo de prevenir de dónde comenzaban estos incendios. Entonces, ahora con lo que es la medicina funcional nos ayuda mucho a escuchar al paciente que nos menciona casi todos sus síntomas y nos va diciendo las causas incluso de por qué está así. Entonces, lo que nosotros hacemos ya para mejorar esto va desde aspectos muy básicos como una salud digestiva oportuna, una reposición del sueño, recomendar actividades físicas y de acuerdo a la evaluación, pues ver cómo va su microbioma también, ¿no? Yo creo que ahí también es importante porque yo creo que a partir de ahí puede ser el desencadenante, un microbioma alterado donde se genera una disbiosis, pues el propiciador, el gatillador de todo esto. Entonces, ya no solamente apagaríamos el incendio o en tu reflexión como la catarata, no solamente evitarías la cascada, sino irías hasta el río más profundo. Es lo que hacemos, ¿no? Estudiando y mejorando esos aspectos en el paciente. Exacto, ¿no? El enfoque de medicina funcional está enraizado en eso. Una historia clínica que se basa en una conversación extensa con el paciente, que nos cuente cuándo empezó la enfermedad, pero no solo en tiempo de seis meses, ocho meses, sino qué estaba viviendo en ese tiempo, cómo comía, cómo dormía, qué es lo que hacía, ¿no? Qué le había pasado antes, si había recibido antibióticos por un helicobacter pylori, o había recibido antibióticos por una tifoidea, o había tenido una infección viral. Probablemente en este enfoque vamos a encontrar muchos comienzos de enfermedades en el post-COVID o post-vacunas, ¿no? He tenido casos de gente que después del COVID quedó con inflamación y hoy por hoy tiene diagnóstico de espondilitis seronegativa o vasculitis que se desencadenaron, pues, en estos fenómenos del tiempo, ¿no? Entonces, encontrar eso nos permite decir, en tu caso, tu problema fue este. Cambiemos esto, cambiemos la raíz, asociado a diferentes intervenciones, que va, como dices tú, desde el aspecto nutricional, modificar microbioma, que hoy por hoy, pues, es el boom de la terapéutica médica. Cualquier intervención terapéutica mejora si intervenimos en el microbioma. Cambios nutricionales, el fenómeno gluten, el fenómeno caseína, el fenómeno lectinas, que no son los causantes, pero sí estimulan más la inflamación. El gluten no es malo, el gluten no es bueno, es simplemente una molécula que en una microbiota inflamatoria, pues, va a inflamar más, ¿no? Entonces, corregir ese microbioma es trascendental, recuperar el sueño, un sueño de calidad, un sueño que repare, trabajar los aspectos emocionales, ¿no? He tenido pacientes que empezaron su enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica o Parkinson, que también son enfermedades inflamatorias, después de que los botaron del trabajo o fueron jubilados, o fenómenos que nos dicen que hay un aspecto emocional que hay que trabajar y no menospreciar, ¿no? Entonces, el enfoque funcional es mucho más complejo, es mucho más diverso, es integral, como decimos, para agarrar todas las aristas del problema y tratar de solucionar en orden de prioridades hasta llegar a la solución completa y conseguir resultados espectaculares que yo veo y tú también estás viendo, ¿no? Es el saber escuchar, ¿no? Sí, definitivamente, el saber escuchar al paciente. Me quedo con esa frase, repítela. Es el saber escuchar. Sí, yo creo que cuando le damos tiempo al paciente, al final ellos mismos sacan su propia conclusión de dónde es que está fallando, ¿no? Sí, ellos mismos, ¿eh? Conversamos, conversamos, y el tiempo está ahí a su disposición y en ese momento de reflexión es donde ellos ven cuál es el propiciador de todo esto, ¿no? Hay muchos pacientes que estamos conversando y me dicen, mire, doctor, yo estaba bien hasta que, bueno, sí, empecé a dejar de comer vegetales, entonces lo miro, me mira y me dice, sí, ¿no? Creo que es eso, ¿no? Que ya en mi dieta, pues, no estaba usando estos micronutrientes que son básicos, ¿no? Que son básicos, la fibra, que es muy importante, tener ciertos elementos importantes de ácido fólico y todo ello facilita también, beneficia la salud. Así es. Me quedo con esa frase de escuchar. El paciente te da la información e incluso se da cuenta cuando lo escuchas dónde empieza todo. Me quedo con esa frase. Y tener en cuenta que la inflamación es la matriz de todas las enfermedades crónicas no transmisibles y que esa inflamación tiene que ser corregida para que esto desaparezca y hace que desaparezca la enfermedad. Tony, ya son las nueve. Quedémonos unos cinco minutitos más para preguntas puntuales. Te agradezco por tu tiempo. Espero a todos que hayamos dado información concreta, específica, valiosa, que hayamos ayudado a entender un poquito más esto. Es un tema bastante complejo. Nosotros tenemos capítulos de inflamación para poder entender, pero al final tratamos de hacer el esfuerzo de hacerlo comprensible. A ver, Gina Silva nos pregunta, ¿en el análisis y microbiota también se puede ver si hay SIBO o Helicobacter pylori? Ya que en el test de aliento de biopsia sale negativo. ¿O hay otra prueba para ello? ¿Lo respondes tú, Tony? Sí. Sí. Ahí tenemos varios test del microbioma, del microbioma básico. Hay otro que es un poquito más amplio, en el cual sí podemos detectar lo que es síndrome de, ¿no? El testigo o sobrecrecimiento valteriano a nivel intestino delgado. También podemos encontrar también la presencia de ciertos ADN del helicobacter pylori. Pero eso ya se desmenuza con el paciente, ¿no? Es la interpretación. Acuérdese que el examen termina siendo interpretativo también con el paciente, porque eso es lo que hacemos, ¿no? Trabajamos en base al paciente y el examen nos facilita la interpretación. Exacto. Correctísimo. Entonces, respuesta, microbiota, sí te da información, no como examen nada más, sino en la interpretación del paciente, ¿no? La presencia del SIBO está en la sintomatología y lo que encontramos en la microbiota. Pero sí te da un patrón de que sí hay SIBO y que hay helicobacter pylori. Bueno, esta pregunta de Carl Valdivia. Buenas noches, doctores. Me gustaría saber su punto de vista sobre la gastritis, inflamación de la mucosa gástrica. ¿Tiene una prevalencia muy alta en la población adulta, el grado que se considera común? A ver, esa la respondo yo. ¿Me permites, Tony? Por favor. Gracias. Cuando entras en una endoscopía y te hacen una biopsia y sacan la biopsia, todos, absolutamente todos, tienen gastritis crónica leve. ¿Es cierto? Desmiénteme si no es así. No me diría, sí. Exacto. ¿Y por qué? Porque normalmente la mucosa gástrica está expuesta al ácido. Entonces, si está expuesta al ácido, siempre va a haber una respuesta inflamatoria leve. Eso es normal. Es como una persona que vive en la playa va a estar bronceado. Si yo le hago una biopsia a la piel de esa persona que vive en la playa, voy a encontrar una dermatitis leve crónica. ¿Ok? Entonces, la información de una endoscopía con biopsia y gastritis no te dice nada. ¿No? Ese es el primer punto. Segundo punto. La gastritis en realidad es un fenómeno clínico que se expresa como ardor o quemazón en la boca del estómago que le llamamos epigastro en los médicos, ¿no? Que está justo acá bajito debajo del esternón. Ahí, cuando arde, el diagnóstico clínico es epigastralgia y le llamamos gastritis. ¿Correcto? La gastritis es un fenómeno, a diferencia de lo que normalmente nos han enseñado de por exceso de ácido, es básicamente, es un defecto de ácido y un defecto de moco protector. Es decir, existen unas células que producen moco en la mucosa gástrica que evita que el ácido las dañe. Cuando yo tengo poco moco, el ácido llega y daña y genera erosión. Ya eso sí es una gastritis notoria. Pero el problema de eso es porque el nervio vago no está funcionando bien, que es parte del nervio parasimpático. Y la causa más, las dos causas más frecuentes de que el nervio vago no funcione bien es el estrés crónico. Entonces, vivir en estrés paraliza al vago y predispone a la formación a la sintomatología de gastritis. Y lo otro es que el vago también se regula en la microbioma. Si la microbiota no está bien, el vago no va a funcionar bien y vamos a tener el fenómeno clínico de gastritis. Entonces, espero que con eso responder tu pregunta. Y la prevalencia de la sintomatología de gastritis es diferente a la diagnóstico por biopsia. Y la prevalencia de la presencia de gastritis es porque hoy la vida moderna nos expone a todos a vivir en estrés. Vamos por otra pregunta. A ver, una para ti, Tony. ¿A un paciente oncológico se le puede bajar la inflamación? Silvanita 26 pregunta eso. ¿A un paciente oncológico se le puede bajar la inflamación? La inflamación crónica es como el gatillador de lo que es la neoplasia. Tanto así que se ha estudiado una vía de señalización de inflamación crónica como lo que es el MTOR. Es el mamaria, ¿no? Es realmente el receptor, ¿no? Del TOR. Este MTOR es el vía de señalización de una inflamación constante que actualmente a nivel oncológico se busca bloquearlo. Con estos tratamientos tipo de verolimus, girolimus, por ejemplo. Son tratamientos que se trata de bloquear. Entonces, sí, hay un proceso inflamatorio a nivel oncológico. ¿Podemos bajarlo? ¿Podemos disminuirlo? Sí, sí, se puede disminuir, claro. La dieta misma, ¿no? Liberando de azúcares, por ejemplo, es una forma de disminuir la inflamación. Gracias. Gracias. Gracias.